¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente cumpliendo con nuestro compromiso de cada domingo de estar en Sin Fronteras, tratando de analizar la realidad mundial y regional. Y esta semana, precisamente, se desarrolló una nueva cumbre del Mercosur, donde una vez más quedó de manifiesto la posición en solitario de Uruguay, que exige una flexibilidad y un cambio de funcionamiento del Mercosur para lo que entiende el gobierno uruguayo es una política de inmovilismo. Como si todo esto fuera poco, esto se produce justamente una semana antes de una cumbre entre la CELAC y la Unión Europea en Bruselas, en lo que constituye un nuevo intento, después de mucho tiempo, de lograr una integración biregional. Pero además, Francia ha vivido unas semanas o unas semanas de locura a partir de la muerte de un joven de 17 años que desató una crisis política y social que va a revelar muchísimas cosas más que el hecho en sí, que tienen que ver con un trasfondo que está viviendo Francia desde hace mucho tiempo. Todo esto a partir de ahora. Como decíamos, esta semana se desarrolló en Puerto Iguazú una nueva cumbre del Mercosur que justamente fue parte de la entrega de la presidencia pro-témpore de Argentina a Brasil y donde una vez más la posición de Uruguay ha quedado en solitario, en una exigencia que le ha llevado a hacer incluso un comunicado de por qué está tomando esta posición con respecto al bloque regional, desmarcándose de lo que proponen Argentina, Brasil y Paraguay. Lo vemos. Cuando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva entregue la conducción del Mercosur a finales de año a Paraguay, estará culminando su primer año de gobierno, que en materia de relaciones internacionales fue definido como el año de Latinoamérica para Brasil. Coincidirá esa fecha con los plazos para presentar conclusiones sobre el retiro de Brasilia, que a finales de mayo reunió a los mandatarios suramericanos para hablar de integración. También se habrá concretado la reactivación del foro CELAC Unión Europea, iniciado en la primera ola de gobiernos progresistas, ahora relanzado por Lula y Andrés Manuel López Obrador desde México. En su intervención durante la CUMNE del Mercosur en Puerto Iguazú del 3 y 4 de julio, Lula fijó como prioridad cerrar el preacuerdo comercial firmado con la Unión Europea en 2019 e iniciar negociaciones con China y otros países asiáticos y centroamericanos. Hizo mención a la confluencia necesaria que debe tener la región para lograr peso en el mundo y la necesidad de ir a una moneda única del Mercosur para el comercio intrabloque y cortar la dependencia con el dólar. Por eso este semestre será clave para la región y el Mercosur en particular, ya que a partir de 2024 la mirada y las acciones principales de Lula en materia de política exterior serán más globales y pretende legitimarse como representante de la región en esos foros. También se comprometió a apurar el ingreso de Bolivia al bloque, restando solo la aprobación del Parlamento brasileño y fomentar el diálogo entre oficialismo y oposición en Venezuela. Sobre este país dijo también que buscará su regreso a los procesos de integración como lo hizo invitando a Nicolás Maduro al retiro de Brasilia y que a pedido de Uruguay y Paraguay se ocupará de enconocer las razones para la prohibición contra la opositora María Corina Machado de poder presentarse a la presidencia. La declaración final de Puerto Iguazú que plasmó estos y otros conceptos no fue firmada por Uruguay porque no incluyó términos reclamados por el presidente Luis Lacalle Pou como flexibilización o modernización, siendo la tercera cumbre consecutiva en la que se corta solo con su propio documento final de cumbre. Bien, ese es el panorama que se presenta con esta nueva cumbre del Mercosur. Desde la oposición política uruguaya se ha sido muy crítico con esta estrategia que lleva adelante el presidente Lacalle a nivel internacional. Un tema que hemos abordado muchas veces aquí en Sin Fronteras que tiene que ver con el posicionamiento de Uruguay en esa materia. Por eso estamos con el senador Daniel Cayani del Frente Amplio que integra la Comisión de Asuntos Internacionales. Daniel, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar contigo y con los televidentes. Bueno, primero que nada, ¿qué evaluación se hace de la participación del gobierno en esta cumbre que una vez más volvió a marcar una posición muy definida de Uruguay? Y el reiterado planteo de flexibilización que ha venido insistiendo el presidente Lacalle y también modificar este funcionamiento del Mercosur que entienden, como veíamos al comienzo, sufre de un inmovilismo, como se ha dicho. Bueno, una nueva cumbre del Mercosur. Esta no era una cumbre diferente, es decir, una más, sino que era una cumbre muy importante porque era la primera que se reunían los presidentes de todos los países de manera presencial. Era la primera que participaba Lula como presidente de Brasil y creo que sin duda eso también tiene el componente de cómo Brasil ha recompuesto o ha empezado a trabajar en un liderazgo regional y mundial mucho más importante. Le toca la presidencia pro-témpore, además. Le toca la presidencia pro-témpore. También era la última que participaba Mario Aldo Benítez. Fue con Santi Peñas el presidente electo de Paraguay. Seguramente era la última que participaba Alberto Fernández como presidente, por lo menos en ejercicio. Y bueno, sin duda creo que no era una cumbre más. Y bueno, el Uruguay volvió a insistir con algo que a priori uno podría estar de acuerdo, que es la necesidad de que el bloque pueda avanzar en ser más proactivo, en buscar acuerdos internacionales como bloque regional. Y bueno, y tener cierta flexibilidad en el sentido de que la propia lógica del Mercosur funcione mejor. Pero bueno, uno tiende a pensar que esa lógica de la flexibilización para el actual gobierno significa un poco cosas diferentes a las que significaban para otros gobiernos. En realidad la idea, por lo menos de este gobierno, ha sido confrontar con esa lógica de tratar de buscar más flexibilidad para negociar acuerdos bilaterales de manera en solitario. Eso no era lo que en su momento se planteó por parte, sobre todo los gobiernos del Frente Amplio, de tratar de tener una agenda externa comercial un poco más robusta y también tener flexibilidades a la hora de poder negociar acuerdos comerciales en conjunto y luego tener algunas posibilidades en aquellos lugares donde no sea muy bien embromado poder negociar, sobre todo con anuencia de los hechos comerciales, acuerdos comerciales de manera bilateral. Esta nueva postura de Uruguay que es insistente y que ha tenido marchas y contramarchas y sobre todo ha tenido muy pocos resultados, muy poco eco de su uso regional y además muy magros resultados en materia de política exterior, creo que sin duda termina colocando al Uruguay como aislado de la región, de una nueva región que tiene una realidad política diferente y que además termina siendo como la punta donde en realidad se busquen las diferencias más que se busquen los acuerdos, porque en realidad uno puede tener diferencias con sus vecinos, pero bueno, si uno los pone como algo insalvable seguramente va a tener problemas de relacionamiento. El problema que tienen este tipo de relacionamiento, este tipo de problemas es que los países no se mudan y creo que el Uruguay ha tomado la flexibilización, a mí me gusta hablar de modernización, del Mercosur, como algo que es necesario confrontar para tratar de tener quizás una mirada un poco más individual y creo que va contra el reloj de todo lo que está pasando en la región y en el mundo. Ahora, Daniel, más allá de la posición o el planteamiento que ha hecho la calle durante todo este periodo de flexibilización, es cierto que hay problemas de funcionamiento en el Mercosur de larga data, no son nuevos, han ido modificándose esos problemas, ¿por dónde creen ustedes que debería pasar ese cambio de funcionamiento del Mercosur para que fuera más óptimo? Bueno, a ver, si uno mira lo que está pasando en el mundo, en realidad lo que está pasando en el mundo es que básicamente los países están como teniendo medidas más proteccionistas a nivel nacional y a nivel regional, es decir, los países están como reagrupando la globalización y la lógica de funcionamiento de una globalización reglada junto con normas importantes de comercio, con la OMC, como está tardante, eso ha venido como por lo menos debilitándose y creo que lo que deberíamos tener es una mirada que contemple esa nueva realidad, en realidad el mundo está avanzando hacia niveles de proteccionismo mucho más importante, nacionales o regionales, y bueno, el Uruguay tiene que colocarse en esa nueva realidad para tratar de tener más beneficios y sobre todo que nuestros principales productos de exportación, no solamente la soja, la celulosa y la carne, sino el sector lácteo, las autopartes, aquellos que tienen como un poco más de mano de obra desarrollada en el propio proceso industrial, pueda tener mejores niveles de ingresos. Y eso lo tenemos en la región, primero por un costo de transporte y logística, pero además también porque en realidad con nuestros países hoy tenemos grados de desgrabamiento arancelario que no tenemos con otros países. Entonces el quid de la cuestión debe ser tratar de poder abrir puertas sin cerrar las que ya tenemos abiertas. Este gobierno termina jugando al límite en ese sentido y además ha tenido incluso hasta incongruencia, yo creo que un exceso de voluntarismo, un exceso de anuncios también en esta materia, porque en realidad ha cambiado su prédica de manera muy importante. Primero se dijo, bueno, cuando asumimos en este gobierno teníamos un ministro que renunció en el medio de la cumbre del Mercosur, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba Talvi que hizo el mensaje de anuncio de la cumbre y cuando terminó ese día no estaba más Talvi y tuvo que terminar la vicecanciller en ese momento, pero además tenía una lógica diferente, ¿no? Había planteado la necesidad de avanzar primero en un acuerdo, de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, después avanzar en los acuerdos que el propio Mercosur ya tenía comenzado a negociar, después empezar a trabajar en algunos acuerdos con China y con la región, pero en realidad eso se cambió. Después el propio Uruguay cambió la tónica y dijo que en realidad debíamos flexibilizar el bloque regional y se subió una propuesta de baja de la nación externa común que había hacía la administración en ese momento de Bolsonaro, sin mucho estudio previo. Eso después que dejó de lado porque en realidad Argentina y Brasil cerraron esa baja de la nación externa común y no aprobaron la flexibilización y el Uruguay pasó a decir que en realidad no teníamos un mercado común, no era necesario flexibilizar nada porque en realidad no había nada que nos aten, esto era recién una incipiente zona de libre comercio. En ese momento además Brasil tenía un rol de poca participación en las decisiones del Mercosur, acompañaba pero no tomaba tampoco ninguna posición, era más una confrontación entre Argentina y Uruguay el debate. Sí, fogoñaba porque teóricamente se decía por parte de Uruguay, off the record, que toda esta propuesta que Uruguay presentaba tenía el beneplácito por debajo del ministro de Economía de Brasil, después hubo un cambio de gobierno, esta es otra de las cosas que le pasa al gobierno de Uruguay en varias áreas, que es el error de cálculo, calculó que la administración Trump iba a seguir, no siguió, calculó que la administración Bolsonaro iba a seguir, no siguió y quedamos colgados el pincel y además iniciamos también con bombos y platillos una negociación, un estudio de factibilidad con China donde se dijo que además en muy poco tiempo íbamos a tener un acuerdo comercial, no se firmó absolutamente nada, no conocemos los resultados del estudio tampoco porque aparentemente son reservados, empezamos una negociación con Turquía, tampoco sabemos qué sucedió, es más, sabemos que nació muerta porque en realidad hubo un insuceso con el canciller turco cuando vino sobre todo con la comunidad armenia en Uruguay, es decir, en realidad, bueno, fuimos casi hicimos un insuceso con el canciller que viajó hasta Nueva Zelanda y también Australia a presentar el ingreso al CPTPP, que es un acuerdo que lanzó Estados Unidos en la administración Trump en contra de China, que es para los países que están en la cuenca del Pacífico, nosotros estamos en la cuenca del Atlántico, que además representa un 7% de nuestro comercio de bienes, hicimos todo un esfuerzo para intentar ingresar a un acuerdo que representa el 7% del comercio de bienes del Uruguay y que además ese 7%, el 80% ya está liberalizado porque tenemos tratado de libre comercio con Chile y tenemos tratado de libre comercio con México y todavía quedamos ahí a la cola y todavía ni siquiera nos respondieron si en algún momento van a analizar esta situación y eso generó, y yo termino con esto, tensión con los países del bloque regional porque lo hicimos en el medio de la presidencia por ejemplo Uruguay, por lo tanto creo que en realidad aquí hay una excesiva política de inserción comercial voluntarista de parte del Presidente de la República y si te agrego una parla más, el mismo día que estábamos en la cumbre del Mercosur en Iguazú, el Ministro de Relaciones Exteriores estaba diciendo que el Uruguay debía analizar el cambio de estatus. Sí, a eso me quería referir, ¿qué consecuencias pueden generar a nivel del relacionamiento político? Francisco Bustillo, digamos, esbozó que Uruguay podría dejar actualmente el rol que tiene dentro del Mercosur y pasar a ser un Estado asociado, uno piensa como alguna vez fue Chile, como lo es Bolivia, es decir, en un lugar completamente distinto, ¿qué consecuencias puede...? Sí, pero además lo más llamativo es que el propio Presidente cuando llegó ese día de noche a Iguazú dijo que en realidad eso no estaba en consideración por parte de Uruguay, o sea que o era un libretazo del Ministro de Relaciones Exteriores, o es algo cierto que en realidad no se animan a comunicarlo, lo que es verdad es que yo creo que por lo menos para todo este tipo de decisiones primero tiene que haber un estudio de impacto, ¿no? Porque el Uruguay tiene preferencias arancelarias con la región. Hoy nuestro principal sello comercial este año es Brasil. Los productos que ingresan a Brasil pagan arancel cero. El sector lácteo uruguayo depende grandemente del mercado interno brasileño. Eso significa que, entre otras cosas, el Uruguay está considerando dejar de ser miembro pleno del Mercosur. ¿Qué significa? Que no vamos a participar más en las decisiones de política del Mercosur, que quizás tendríamos las obligaciones que tendrían que tener algún socio asociado, pero en realidad no vamos a poder incidir la misma. Y además no existe mecanismo para pasar de un Estado fundacional, de un bloque regional, es más, creo que no hay antecedentes de eso, a ser un socio secundario. Es decir, me parece que hasta y menos hay una discusión desde el punto de vista político-partidario para que esa decisión tenga un peso del Estado, ¿no? Porque en realidad estamos hablando que el Mercosur, con luces y sombras, con cosas buenas y cosas malas, es la principal apuesta de política exterior del Uruguay en los últimos 30 años. Eso se hace, eso se resuelve diciendo en una entrevista, luego de hacer una locución en una cumbre presidencial, en una cumbre en este caso del Mercado Común del Sur, informando de eso, se hace eso con los socios comerciales. Eso demuestra que hay una falta de estrategia común, es decir, como aquella frase tan popular en el fútbol, ¿no? Háblense entre ustedes cuando no se ponían... Creo que hay una falta de descoordinación brutal, creo que hay una falta de rumbo brutal, creo que hay un excesivo voluntarismo de parte de la política exterior uruguaya, empezando por el Presidente de la República, seguida por el Canciller también. Creo que además hay una falta de resultados en esa materia y creo que además el Uruguay está quedando aislado y creo que todo esto va a llevar a tener consecuencias importantes, o puede tener consecuencias. En el plano regional, sin duda, ya las tiene. El Uruguay deja de firmar algunas declaraciones, no es la primera vez que pasa, ya está en la tercera, cuarta vez que sucede. Sí, que no está en la declaración final. Pero además puede tener consecuencias de relacionamiento bilateral. A ver, Uruguay está negociando con Argentina la profundización del canal de acceso de Puerto Montevideo, de un metro más, de 13 a 14. El Uruguay ya había logrado, en el gobierno de Frente Amplio, profundizarlo un metro, de 12 a 13 metros, quedó eso pendiente y todavía no lo ha logrado. Es decir, esos son temas importantes y relevantes para el Uruguay. El Uruguay negoció con Brasil el cambio de estatus del aeropuerto de Rivera para ser un aeropuerto internacional, que tenga también algunos condicionantes como puerto de cabotaje con Brasil, que sea binacional. La hidrovía con la laguna Merín, el dragado del río Uruguay, todos esos son temas bilaterales, que todos esos temas regionales después pueden tener impactos en esos temas y que después tienen impactos en la economía, en la producción nacional, en el trabajo nacional. Por tanto, no es tan sencillo ir a una cumbre y decir cosas para quedar bien con los nuestros y que después eso no tenga impacto en el plano, sobre todo interno, que creo que es lo más complejo. Y a mí lo que más me preocupa es que todo esto va a ser una gran situación que va a tener que resolver el próximo gobierno con mucho relacionamiento, con mucho trabajo diplomático para recomponer, sin duda, una situación que está muy compleja con la región y con el mundo porque el Uruguay está aislado. Bueno, el gobierno ya está en la recta final de su mandato. Quiere decir que el nuevo gobierno va a tener que tomar un camino probablemente distinto, sea del signo que sea, que ha tomado este gobierno en función de que todas estas cosas, por lo mismo que tú decías, han fracasado y la situación de Uruguay hoy, por lo menos en el contexto de inserción internacional, es incierta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que no hizo el gobierno no hizo un cambio de chip de lo que sucede en el mundo y de lo que sucede en la región y el impacto que tiene a nivel interno del país. Y creo que eso también habla de una falta de prudencia y sobre todo de visión de largo plazo porque en realidad los presidentes pasan, por suerte en Uruguay cada uno inicia y termina su mandato, no hay reelección y sin duda creo que también ahí hay un componente de una mirada un poco más de visión país. Yo creo que este ha sido el gobierno y sobre todo el presidente que le ha imprimido una visión más, incluso yo no digo ni siquiera de coalición, yo creo que es más bien partidaria o más bien herrerista en la política exterior y que sobre todo ha tenido magros resultados en materia comercial, yo digo casi nulos. Hoy estamos viviendo una baja significativa de las exportaciones en Uruguay de los agosto del año pasado hasta ahora de manera significativa. se conocieron los últimos informes de comercio exterior 31% de baja de las exportaciones comparado junio, este año con junio del año pasado, 18% comparado principio de enero este año con el primer semestre de este año con el semestre del año pasado eso significa que entran menos dólares y divisas al Uruguay uno de cada tres en este año, en este mes y dos entran por en realidad el comercio exterior es decir, de cinco dólares entran tres y dos menos creo que sin duda esos son elementos que hay que tener en cuenta porque si uno lo suma a la situación de déficit hídrico que ya tiene un componente muy importante en el sistema productivo y sobre todo en la plantación de soja y en la cosecha de soja si uno lo suma además al atraso cambiario si uno lo suma además a la diferencia de tipo cambiario que existe en los departamentos limítrofes con Argentina que tienen una situación compleja y que tienen guarismo de desempleo mayor y problemas comerciales también importantes uno ve que el gobierno no tiene fuerza como para tomar las resoluciones que tiene que tomar para enfrentar esta situación y que en ese sentido ha tirado la toalla y eso creo que sin duda es un elemento complejo y te agrego un elemento más a propósito del agua es que el presidente de la calle ha decidido no aceptar la ayuda que le propuso el gobierno argentino el propio presidente Alberto Fernández con una planta potabilizadora y asistencia técnica hizo lo mismo con la propuesta que le hizo el gobierno de Petro quiere decir que hay una posición bastante aislacionista en este momento más allá del tema comercial que tiene que ver con una situación de crisis no ayuda ni se deja ayudar como quien dice eso parece ser y parece ser también una decisión como bien decías más personal que de un gobierno que elabora y discute una cuestión como esta nada más y nada menos que es la reinserción internacional de Uruguay senador Daniel Calliani muchas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias a ustedes y gracias a la vista hacemos una pausa nosotros y enseguida con nuestro analista internacional Álvaro Padrón seguiremos profundizando en esta cuestión de Uruguay el Mercosur la inserción regional y otros temas aquí en Sin Fronteras bien y vamos a vamos a seguir hablando de integración de integración regional y recibimos como siempre Álvaro Padrón con nosotros aquí bienvenido Álvaro gracias, gracias Hanna bueno hablábamos del Mercosur estamos a pocos días de la cumbre de la CELAC con la Unión Europea dos regiones que se reencuentran después de mucho tiempo por lo menos a este nivel de reuniones en un mundo que está en un momento muy excepcional que lo hemos visto y lo hemos analizado acá pensando en ese contexto global Álvaro qué importancia tiene este evento y qué se puede esperar del mismo ya Latinoamérica puso una retranca de entrada porque estaba bastante politizada la cosa con respecto a Ucrania y pidió por ejemplo que ni siquiera estuviera el presidente Zelensky sí, es un muy buen punto ese arranque porque lo primero es decir en qué contexto global va a ocurrir esa reunión que es una reunión pesada se están reuniendo dos regiones yo te diría que están dentro del top 4 del mundo entonces haber puesto como acabas de decir el foco en la guerra es muy importante porque el primer elemento del contexto es que hay una guerra típicamente militar ¿por qué digo típicamente militar? porque después podemos decir que también hay una guerra comercial declarada en donde Estados Unidos además claramente dice se acabó esta fiesta en donde durante tantos años la globalización favoreció a la producción y al comercio con China pero diría y lo hablábamos en el último programa está la guerra tecnológica que es al final la guerra en donde se va a dirimir esta disputa geopolítica entonces ese contexto hace que sea una reunión muy especial muy especial porque la pregunta que hay que hacerse es estos dos actores que se reúnen América Latina y Europa ¿qué juegos juegan en este contexto que acabo yo de decir? para Europa un drama porque está metido como le pasa casi siempre en las guerras militares como que queda en el medio en las últimas guerras por lo menos y en verdad históricamente siempre ha sido así para América Latina es un desafío no tanto por protagonismo como le está pasando a Europa aunque sea un protagonismo negativo sino directamente por intrascendencia entonces la cumbre tiene un primer asunto central que es ¿cuánto pesan estas dos regiones? ¿cómo se ubican en ese contexto que acabamos de describir de una manera hipersimplificada? entonces yo te diría que no es una cumbre más no es una cumbre más recién decía Daniel que la cumbre del Mercosur fue no digo una cumbre más pero que era una cumbre que tampoco tenía esta no esta es pesada y te repito quizá más por el contexto que por la cumbre en sí justamente a propósito de ese contexto tanto desde el punto de vista de la guerra comercial como de la guerra entre regiones ¿es un hándicap para Latinoamérica en este momento que por ejemplo sea una región muy codiciada la nuestra en virtud justamente de los temas energéticos de la guerra de los temas comerciales de los productos de siempre porque el mundo buena parte del mundo come de esta región es un buen sí claro pero no sé si hándicap es una oportunidad hándicap no creo porque te diría que muchos de esos elementos en realidad nos debilitan por ejemplo ser productores de materia prima nos debilita claro los demás lo necesitan pero al mismo tiempo son los productos que nos obligan a que la relación sea típicamente desarrollo subdesarrollo entonces no es un hándicap cuidado con esto de estar pensando que es verdad las materias primas ciertas riquezas de América Latina son muy importantes pero si no tienen un proceso de industrialización nos hacen débiles es como una especie de paradoja entonces y probablemente ahí es donde empiezan los ruidos de esta cumbre y los ruidos de esta cumbre tienen que ver con que te estás relacionando entre dos regiones que son asimétricas que por lo tanto tienen diferencias muy importantes pero yo te diría que en esto que me decías al principio que es la importancia de esta cumbre la clave es que las dos regiones necesitan esta reunión porque nadie se reúne salvo si fuera por una cuestión más diplomática o de cuando te juntás con alguien y no querés pero no tenés más remedio vale poco una reunión así bueno en este caso ambas regiones se necesitan aunque repito hay una simetría muy grande entre la capacidad de influencia en el mundo de Europa que la que tiene América Latina sobre todo en los últimos 10 años y lo decías hace un rato hace muchos años que esta reunión no se hace 8 años y 8 años en el mundo actual a la velocidad que va el mundo actual es demasiado tiempo Álvaro hay alguna síntesis que permita avanzar es decir hay intereses comunes igualmente más allá de estas asimetrías y demás comunes entre ambas regiones que se puedan desarrollar o ir como se dice o ir por ahí yo te diría que claro viste que vos sos periodista capaz que me explica por qué yo nunca entendí por qué los líos rinden más en los medios que en los acuerdos algo funciona cuando hay un conflicto vengo del mundo sindical no había forma de que nos hicieran una nota si no era a partir de un conflicto de un paro cuando decías algo bueno no eras noticia esto es más o menos igual parece que tiene mucha prensa los temas que van a ser conflictivos sin embargo yo te diría que hay muchas coincidencias entre estas dos regiones casi te diría que son las regiones que tienen más coincidencias en el mundo la primera la acabamos de decir se necesitan para tratar de no quedar atrapadas en la bipolaridad ambas regiones Europa y América Latina miran esta disputa entre China y Estados Unidos y tratan de no quedar de uno de los dos lados a Europa le está costando mucho porque la guerra produjo ese efecto de mover el tablero Europa estaba haciendo un esfuerzo enorme por estar como articulando los dos mundos y de hecho lo hemos hablado muchas veces Alemania particularmente que además influye muchísimo en la política exterior europea intentaba todo el tiempo tener un vínculo potente con lo que es Eurasia la guerra rompió todo eso esa relación con Eurasia involucraba se la causó mucho a Merkel de ese acercamiento claro y además había una no digo obsesión pero un trabajo muy profundo sobre cómo relacionarse con China todo eso se rompió con la guerra y por lo tanto Europa está muy débil en poder jugar a ese equilibrio América Latina está un poco más fuerte no porque sea fuerte sino porque hemos no hemos sido tan protagónicos entonces no tú y no somos tan parte de esa digamos disputa militar de todos modos hay una presencia china en América Latina absolutamente relevante que desplazó a Estados Unidos entonces un poquito ya estamos metidos en ese lío y por lo tanto lo primero que nos une es eso ¿qué hacemos para evitar que el mundo sea bipolar? que sería un desastre ya nos pasó con la guerra fría anterior en este caso no es una guerra fría pero si es una disputa de dos polos y tanto Europa como América Latina quieren un mundo multipolar quieren crear poderes intermedios son de hecho poderes intermedios entonces esa coincidencia es muy fuerte es muy fuerte porque de alguna manera a partir de esa coincidencia se pueden superar otras diferencias te diría que lo segundo tiene que ver con una agenda quizá un poco más concreta pero al mismo tiempo enorme ¿no? tanto para Europa como para América Latina hay dos conceptos que los unen y que les importa la paz y la democracia alguien va a decir pero Álvaro es obvio todos quieren eso no es tan claro el concepto de paz para Europa es clave es la razón por la cual crearon la Unión Europea para no matarse más entre alemanes y franceses y funcionó y lo mismo vale para cualquier confrontación militar porque siempre pagan caro los europeos las confrontaciones militares América Latina tiene menos drama con eso y de hecho le queda solo un conflicto a punto de resolverse que es en Colombia pero después viene el concepto e interno e interno además pero interno que termina teniendo un impacto sobre todo cuando le pasas el componente del narcotráfico en el medio ahora la democracia que nosotros vivimos hablando y estamos justo festejando 50 años de haber recuperado de la democracia para América Latina es un tema todavía vigente perdón 50 de haberla perdido perdón 50 de haberlo perdido y después recuperado y después recuperado entonces sí quiero borrar esos años en que no la tuvimos pero lo que te digo es que creemos como que si fuera natural y en realidad apenas un 45% de países en el mundo tiene democracia y la hipótesis esta de disputa entre China y Estados Unidos también cruza la discusión de qué tipo de sociedades queremos entonces Europa y América Latina probablemente son las regiones que tienen más desarrollado el concepto de la democracia tal como la entendemos aquí entonces lo que te quiero decir es hay una agenda en común de temas muy grandes y después si querés metés los tres temas de Europa que le llaman ellos transición que es la transición ecológica la transición digital y la transición socioeconómica yo no voy a decir que haya que copiar la agenda europea pero son tres puntos que también a nosotros nos interesan qué va a pasar con la crisis ambiental y yo no tengo que explicarlo hoy en Uruguay con los líos que tenemos con el agua pero América Latina tiene una responsabilidad enorme y una oportunidad enorme con los temas ambientales porque es el pulmón del planeta en muchos sentidos segundo el tema de la transición digital es el futuro del trabajo el futuro de la producción el futuro gran parte de la cultura el futuro de cosas como estas que estamos haciendo acá un programa cómo impacta lo digital en la vida cotidiana y tercero una cosa que los europeos tienen muy desarrollado que se llama estado y bienestar que es esa transición socioeconómica que quizás es donde estamos más atrasados nosotros y por eso la clave y acá está la clave de la cumbre que los europeos entiendan que hay asimetrías y que no pueden tratarnos como iguales en el sentido de las condiciones no de no respetarnos como iguales entonces ahí aparece la principal diferencia que es cuando nos metemos en los temas comerciales por eso esta cumbre solo va a salir bien si hay voluntad política y hay vocación de cooperación si nos vamos a sentar a negociar comercio esta cumbre nos sale Álvaro quiero terminar tu presencia hoy volviendo un poquito al primer bloque vamos a repasar lo que decía el presidente de la calle Pou acerca del relacionamiento entre el Mercosur la Unión Europea y China para ir a la última pregunta que tiene que ver también con lo que ha pasado en las últimas horas le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea le pido por favor que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo ¿por qué? porque 25 años de negociación en el mundo moderno no es lógico todas las cosas que han cambiado en estos tiempos entonces sabemos cuáles son las cosas que tenemos a favor sabemos cuáles son las cosas que tenemos en contra despejemos los obstáculos y sé que Brasil está en eso para poder culminar entre otras cosas porque necesitamos credibilidad a los actores particulares para que realmente se construya esa confianza en la posibilidad de la unión de estos bloques con respecto a China ustedes saben cuál ha sido la posición de Uruguay de nuevo juntos pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos la visión de cada uno de ustedes la nuestra como socio del Mercosur es que avancemos todos juntos bueno si no podemos hacerlo de esa manera lo vamos a hacer bilateralmente bien Álvaro el presidente uruguayo confirmó que va a estar en la reunión de Bruselas cómo ubicar esta estrategia de inserción de Uruguay en ese contexto de cara a este encuentro y cuánto conecta con lo que ocurrió en la cumbre del Mercosur conecta mucho y se ubica muy mal porque la verdad que fue un retroceso veníamos sintiendo que el gobierno uruguayo había registrado el cambio político en la región que entendía que con el cambio en Brasil ya no se podía insistir en la estrategia en solitario eso pareció ocurrir con la asunción de Lula con la visita de Lula a Uruguay con la reunión incluso en Brasilia que si bien el foco la calle lo puso en otra cuestión vinculado a la democracia en la región y demás acumuló a favor de que la reunión se hiciera y sin embargo esta reunión de Mercosur bueno Daniel lo explicaba muy bien fue sorprendente sobre todo por la confrontación y la falta de ideas porque uno escucha esto que acabamos de escuchar y hay muchas cosas que podemos compartir pero la pregunta es ¿qué estás haciendo? ¿qué es lo que realmente estás aportando? porque a pocos días de una reunión como la que va a haber en Bruselas da una sensación que no ayuda mucho a fortalecer la región entonces yo estoy convencido que estamos frente a un retroceso ojalá eso se revierta tiene una mirada muy superficial hay algo de irresponsabilidad y es como si no fuéramos parte del Mercosur y además hay una fantasía que es seguir creyendo que si nos abrimos del Mercosur en primer lugar alguien nos va a dar pelota afuera y yo no sé si no escucharon decir a China nosotros no vamos a negociar con ustedes vamos a negociar con el Mercosur después yo no escuché que Biden cuando recibió a la calle le haya dicho queremos un TLC lo mismo con Europa que la negociación va a ser como bloque es decir ¿dónde está ese mundo que se abre? esos países que nos ofrecen hacer acuerdos y al mismo tiempo alguien hizo la cuenta de lo que significa perder las ventajas que tenemos al estar dentro del Mercosur habría que hablar con empresarios para preguntarles qué significaría cuando hoy como decía Daniel tenemos casi la mitad de las exportaciones en la región y con componentes de valor agregado yo no estoy diciendo con esto que no haya que plantear mejoras superar obstáculos dentro del Mercosur todo eso sí pero seguir amenazando seguir hablando de una manera tan poco profunda sobre lo que está pasando y sobre todo era esa idea de que hay un plan B yo creo que es un problema y nos estamos perdiendo la oportunidad yo no voy a decir de subirme al estribo pero sí de influir en la estrategia de Brasil que es el gran jugador y que está intentando en apenas seis meses seis meses haber puesto otra vez a la región en el mundo y con exigencias y poniendo condiciones porque cuidado con esta idea de que cualquier acuerdo sirve no necesariamente el acuerdo Unión Europea Mercosur que se firmó en el 2019 que Macri lo apuró por una lógica electoral tenemos que recordar al canciller que en ese momento era el presidente pro tempo en el Mercosur canciller argentino estaba casi llorando diciendo que habían llegado a un acuerdo ese acuerdo tenía problemas serios para nuestra región y así como Europa pone ahora arriba de la mesa un planteo sobre el tema ambiental el Mercosur perfectamente porque cambió el mundo y porque cambió la región puede decir queremos rediscutir algunos aspectos y Uruguay tendría que estar de acuerdo Uruguay tendría que estar en todo caso discutiendo al interior del Mercosur al interior del espacio sudamericano y al interior de la CELAC que son los tres lugares donde estamos tratando de recolocar América Latina sus planteos pero evitar esta idea de ser siempre el que se queja estamos como se decía durante muchos años que Paraguay era el enano llorón del Mercosur estamos a punto de ganarnos ese puesto Álvaro te invito a quedarte al próximo bloque porque vamos a estar hablando de la situación de Francia que más allá del hecho en sí de la muerte de un joven en los suburbios complejos que tiene París ha desatado muchísimas cosas más y un trasfondo con mucho de racismo de discriminación pero además y desde el punto de vista político que ha alimentado a las ultraderechas de una manera en las últimas horas que no te puedo contar Francia que además va a ser muy influyente en la discusión con respecto a la relación con América Latina y al Mercosur porque no necesita otro lío sobre todo con los tractores amarillos ¿no? ¿se acuerdan? Sí señor nos vamos a encontrar con este tema en el próximo bloque ya volvemos bien ingresamos en el último tramo de este domingo y como lo habíamos anunciado vamos a referirnos a la situación de Francia a partir de un hecho que no es nuevo la violencia policial contra jóvenes preferentemente de origen migrante argelino marroquí de otras partes del mundo que más allá del hecho en sí demuestra un estado de situación social que realmente llama mucho la atención no por un simple abuso policial puede desatarse lo que se desató en Francia 3.000 detenidos miles de edificios y automóviles prendidos a fuego ataques a distintas municipalidades revelan una vez más una situación explosiva que ya desde hace mucho tiempo se sabe existe particularmente en los alrededores y en el norte de París pero también en otras regiones de Francia y potencialmente tal vez en otras regiones de Europa vamos a recibir una vez más aquí en Sin Fronteras al sociólogo uruguayo radicado en París Denis Merklen quien es director del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina especializado en movimientos populares Denis bienvenido un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente buenos días buenas tardes muchísimo gusto bueno Denis esta situación que se plantea una vez más demuestra que hay un sesgo bastante particular en este tipo de abusos especialmente contra la población migrante solamente durante el 2022 13 migrantes fueron asesinados en situaciones similares qué es lo que pasó ese día y en qué circunstancias será este nuevo episodio que desata todo esto bueno a ver me permito corregir murieron 13 personas en un año y medio en el marco de controles de tránsito eso no tiene nada que ver con la migración y el muchacho que murió no es un migrante tampoco es un chico que nació en Francia de padres franceses y digamos ahí hay un error de óptica me parece a mí lo que ocurrió fue que en un control de tránsito un muchacho de 17 años que no había hecho caso al control de la policía fue ejecutado a sangre fría por uno de ellos por uno de los policías cuando tuvo que detener el auto en un embotellamiento este tipo de hechos tienen que ver con el voto de una ley en 2017 se acuerdan ustedes que hubo un atentado terrorista en Niza de un camión que atropelló una cantidad de gente que estaba esperando para los fuegos de artificio del 14 de julio murieron 90 personas atropelladas por ese camión y entonces votó una ley que a partir de entonces autorizó a la policía a hacer uso del arma de fuego en caso de amenaza para otros por parte de un vehículo entonces esto fue lo que pretendió la policía que este joven estaba amenazándolos a los policías y que autorizaba el uso del arma de fuego hubo una filmación amateur del hecho y se vio que la policía estaba mintiendo entonces eso desató esa rebelión este joven es un joven de 17 años de ese tipo de barrios en donde se producen estas revueltas de las que tú hablabas entonces hubo una identificación muy rápida que provocó el estallido ¿no? Ahora ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a esta situación más allá de la represión de los hechos en sí sino puntualmente a este tipo de episodios que se reiteran en el tiempo más allá de que responden a la aprobación de esta ley? Prácticamente ninguna el gobierno está prácticamente inactivo ha hecho simplemente declaraciones pero declaraciones que son en un primer momento el presidente Macron se mostró muy preocupado y afectado por el hecho e inmediatamente cuando la policía empezó a presionar sobre el gobierno y la ultraderecha y la derecha a reclamar represión se encontró en una especie de impas ¿no? o sea atrapado entre dos fuegos no podía reprimir la verdad es que si uno observa la amplitud de la protesta y el carácter que tuvo comparado y el tipo de represión que hubo comparado con lo que pasó en las manifestaciones de hace unos meses y demás se vio y todos los observadores están de acuerdo en que hubo instrucciones precisas para que la policía no reprimiese tratando de evitar que pudiese haber otro muerto otro herido entre los jóvenes ¿no? pero al mismo tiempo se encontró con la propia policía y la ultraderecha diciendo este gobierno es incapaz de mantener el orden ahora hay una situación que le plantea le plantean estos hechos a Macron muy compleja de hecho hace algunas horas amenazó con bueno recortar e incluso cortar las redes sociales para evitar este tipo de situaciones ¿qué es lo que genera una reacción de este tipo y cuáles son los motivos? porque como decías tú muchas veces se le atribuye a las cuestiones de origen étnico que los barrios más complejos tienen una gran cantidad de componentes de personas venidas de otros países es decir si no es una cuestión que tiene que ver con lo migrante puntualmente ¿de dónde viene todo este malestar que se manifiesta cada vez que se producen estos hechos? es una situación que se repite desde el año 79 muy precisamente cuando hubo la primera revuelta de estas características en un barrio de las afueras de León y suelen reproducirse cuando los hechos son similares la muerte de un joven en el marco de un conflicto con la policía ahora esta es la primera vez cuando yo hablaba de esto en América Latina desde hace mucho tiempo que trabajo sobre esto tenía siempre que aclarar que nunca la policía había matado intencionalmente a un joven por ejemplo las revueltas del 2005 en que tuvieron dos jóvenes que murieron en las afueras de París también pero esos jóvenes se escondieron en un transformador y se electrocutaron la policía los perseguía y se escondieron de la persecución policial pero no hubo un policía que buscó matar a los jóvenes esta vez sí ocurrió eso un policía con su arma uniformado mató a un joven a sangre fría desarmado entonces hay un salto cualitativo en el tipo de hechos que estamos observando que es muy importante y esto escapa un poco al análisis pero una de las de las cosas que está en juego más importante para la democracia francesa es si si el sistema político la democracia la democracia la población etcétera van a poder integrar en su esquema de funcionamiento el hecho de que la policía mate utilizando sus armas si uno compara con el pasado hay un incremento del uso de las armas de fuego por parte de la policía vertiginoso desde el momento de los atentados Charlie Hebdo el Bataclan y luego Niza hubo leyes que fueron sancionadas hubieron instrucciones y entonces hay un uso de las armas de fuego por parte de la policía que antes no ocurría entonces el hecho recurrente es ese un conflicto con la policía por parte de indeterminados tipos de barrios y lo que se puso de relieve en aquel principio de los años 80 o fines de los años 90 70 perdón y que sigue hasta hoy es la incapacidad de las organizaciones tradicionales de la izquierda francesa para conducir el malestar de estos barrios ni los partidos políticos ni los sindicatos ni las otras organizaciones sociales y políticas de la izquierda se encuentran en condiciones de conducir a estos jóvenes que evidentemente no son siempre los mismos porque los que eran jóvenes en el año 79 ya no lo son hoy entonces hay una repetición de una situación entre la juventud y la policía entre sectores que tienen un componente efectivamente de origen migratorio importante pero no creo que esté allí la clave de la comprensión del problema hay una en la óptica en la mirada latinoamericana sobre el problema se ve a través del prisma norteamericano y se piensa que aquí ocurre lo mismo que en Estados Unidos me han preguntado estos días infinidad de veces si esto no es un George Floyd europeo por ejemplo ¿no? esto no es así verdaderamente no es la misma policía no es la misma situación social no es la misma trama política de tratamiento de los conflictos ¿no? ahora eso está claro ¿no? que no es la misma policía la francesa que la de Estados Unidos sin embargo lo que se puede ver desde acá es que esto le ha dado mucho alimento a la ultraderecha y no solamente la francesa porque Marine Le Pen hizo todo un comunicado aludiendo justamente a esta situación sino que desde España por ejemplo Vox y otros sectores han manifestado que esperan que eso no ocurra en España y que van a dar batalla frente a esto que consideran un estado de situación generado por la apertura no solo del gobierno francés sino de otros gobiernos quiere decir que el tema migratorio si bien no es el que lo desencadena no deja de ser un protagonista por lo menos para la ultraderecha claro esa lectura que se hace desde América Latina y en general desde la izquierda es la que hace la ultraderecha en Europa y en Francia es un poco para ponerle un poquito de humor a la cosa es como esta visión que a veces se tiene desde América Latina de que el equipo de Francia no ganó la Copa del Mundo porque son todos negros y árabes y esas consecuencias no son franceses eso es exactamente lo que dice Marine Le Pen que esa selección de fútbol no es representativa de Francia pero bueno esas son las palabras del fascismo entonces todos esos chicos Mbappé y demás son perfectamente franceses no tienen ninguna otra forma de condición que no sea la de ser francés a nadie se le ocurriría pensar que el negro rada no es uruguayo porque es negro sin embargo hay muchísima gente que piensa que las personas que tienen un determinado tipo de características físicas no son francesas esto es una fantasía que piensa que los franceses tienen cierto tipo de caras pero no es así digamos entonces ahí hay un juego de la ultraderecha que es muy potente es muy potente políticamente y que tiene uno de sus principales componentes en la penetración de la policía la policía francesa está sindicalizada hay distintos tipos de sindicatos y hace 30 años más o menos los sindicatos de izquierda eran mayoritarios en la policía hoy el 52% de los policías principalmente los de bajo rango votan al ex Frente Nacional ahora se llama Rassemblement Nacional votan a Marine Le Pen entonces aquí hay un cambio muy preocupante en lo que ocurre en la policía que además se ha vuelto muy represiva de otro tipo de situaciones muy represiva de las manifestaciones de las huelgas de otro tipo de protestas hay dos registros del comportamiento policial uno es la represión política si se le quiere decir y otro es la represión de los jóvenes de los pobres de las situaciones marginales donde los muchachos están solos y son bastardeados vapuleados menospreciados y demás sobre todo si son si no son rubios y de ojos celestes efectivamente Denis y que presión o que impacto mejor dicho está teniendo esto en el gobierno hay una presión de estos sectores para que digamos el gobierno actúe con mano dura ya sea en el caso de los jóvenes o también a nivel de las represiones sindicales como hemos visto si claro hay una presión muy fuerte para ello y sobre todo hay una presión para que el gobierno pise el palito de decir que hay aquí un problema racial o étnico esa es la presión más fuerte que se ejerce sobre el gobierno que es una presión por el lado de la ultraderecha y el gobierno trata de moverlo hacia cuestiones sociales que no sabe muy bien cómo elaborar entonces por ejemplo ha hablado de la deficiencia de los padres en el control de los adolescentes porque los manifestantes son muy jóvenes 12, 13, 14 años el promedio da 17 años entonces han hecho amenazas de que van a retirar los subsidios sociales a los padres que no controlan a sus hijos de que van a controlar las redes sociales de que las redes sociales son muy peligrosas y demás todo esto no son más que digamos declaraciones en ningún momento hubo ninguna clase de intento de cortar una red social en Francia esto sería extremadamente complejo desde el punto de vista político, legal y técnico inclusive entonces fueron declaraciones está muy bien habrá que aguardar entonces Dennis a ver cómo culmina este episodio y si es que esto de acuerdo a como se ha venido dando en los últimos años vuelve a repetirse tal vez con otras características pero siempre con situaciones bueno muy similares que aparentemente apuntan mucho también a esa confrontación social que por estos días vive Francia a distintos niveles muchísimas gracias Dennis Mercklen sociólogo uruguayo radicado en París por compartir estos minutos con nosotros muchísimas gracias a ustedes un placer abrazo grande bien y con Dennis Mercklen vamos cerrando nuestro encuentro del día de hoy los invitamos a ver la repetición de este programa como siempre los martes y el próximo domingo nos estamos reencontrando en la pantalla de TV Ciudad para seguir tratando de entender al mundo aquí en Sin Fronteras nos vemos en el próximo